híbrido de un podcast mezclado con un directo ya que en este momento me estás escuchando o estás escuchando la versión grabada de compras mx pero más adelante nos lanzamos totalmente en vivo para que pueda responder tus mensajes y para que también te pueda saludar ya que estoy viendo que en este momento están llegando muchas personas yo voy a andar en el chat escrito de texto voy a andar respondiendo varias preguntas y saludando a varios de ustedes mientras lo que están escuchando en este momento es totalmente grabado por eso la calidad se escucha un poco mejor le limpio el ruido le subo un poquito el volumen y hago ahí unas cositas para que se escuche perfecto la voz entonces vamos directamente con el podcast entre el vuelvo a comentarles es un híbrido entre un podcast y un directo primero quiero mencionarles que estoy muy contento ya que tengo ya muchos vídeos ahí listos para ser publicados no había tenido mucho tiempo ya me puse a responder todas las preguntas de telegram y me di cuenta de algo muy importante hay un problema aquí con el chat de telegram resulta que me han llegado muchísimos mensajes de personas que quieren ingresar al grupo que tenemos en telegram esto debido al vídeo donde yo mencioné que en ese chat se publicó un teléfono de tres pesos entonces ese vídeo alcanzó rapidísimo las 100 mil reproducciones ahorita ya casi llega a las 200 mil reproducciones y estoy muy contento por ello pero mucha gente ha querido unirse a ese chat pese a que yo en la descripción y en el comentario fijado dije que todavía no se podía o ya no se podía entrar al grupo porque lo había limitado entonces mucha gente me sigue enviando mensajes lamentablemente les digo que no se puede pero el día de hoy se va a abrir solamente para las personas que estén escuchando este híbrido de directo con podcast bueno agradeciendo también a todos los que están llegando en este momento las personas que envíen algún super chat o una donación las vamos a leer al final y las personas que tengan preguntas guarden sus preguntas para el final ahorita empiecen a platicar entre ustedes en el chat vamos rapidísimo a comentar el tema vamos a seguir con el tema del chat de tres pesos mucha gente me ha enviado mensajes por redes sociales pidiéndome entrar al grupo pero muchas personas tienen una idea errónea sobre ese grupo piensan que a cada momento estamos publicando enlaces estamos publicando bugs de algunos productos pero no es así esa ocasión fue una ocasión por decirlo así especial una ocasión que no siempre ocurre y me he dado cuenta que muchas personas y me di mucha cuenta cuando inicié o cuando compartí el vídeo cuando subí el vídeo que muchas personas llegaban al grupo y empezaban a buscar el enlace y no lo encontraban pensaban que todavía seguía activo y pues no a las personas que se quieran unir hoy en este momento estoy abriendo de nuevo el chat de telegram les puedo comentar que esa es una gran comunidad en donde si tú tienes alguna pregunta la puedes hacer sin ningún problema te van a responder súper bien si tú tienes un problema con alguna tienda la puedes comentar es una gran comunidad es eso una comunidad no un grupo donde se comparten ofertas de tres pesos es decir puede que se compartan sí pero no es 100% seguro eso hay que tenerlo en cuenta porque también me he fijado que hay muchas personas que entraron al grupo y de repente ya no hacen nada ni inician sesión en su cuenta de telegram eso me hace pensar que después de cierto tiempo de que no vieron de que se publicó alguna oferta de tres pesos se salieron del grupo o eliminaron su cuenta de telegram insisto esta es una gran comunidad es un gran grupo pero no siempre va a haber ofertas de ese tipo quizás muy pronto también decida hacer sorteos dentro del chat de telegram creo que me parece una buena opción ya que ahorita en youtube creo que hay un por temas de términos y condiciones de sus políticas y cosas por el estilo uno ya no puede hacer sorteos como tal porque pues parece como que si estuviéramos condicionando que se suscriban que le den like al vídeo para los sorteos entonces habrá que habrá que ver algunas alternativas para hacer sorteos en otras plataformas como telegram o incluso el propio facebook no entonces vamos a checar eso pero bueno pero bueno el enlace para que ustedes puedan entrar a esta comunidad lo encuentran en la descripción del vídeo y también lo encuentran en el chat en vivo en el que lo estoy poniendo en este momento y quiero agradecer también en este momento a todas las personas que han seguido activos en el grupo y en especial a los administradores administradores que yo he visto que realmente le ponen empeño a estar checando los mensajes son personas que toman un pequeño tiempo de todas sus actividades y revisan los mensajes están pendientes a que se cumplan con todas las reglas entonces muchas gracias a los vamos a ver si muy pronto podemos hacer con mucho gusto vamos a hacer unos pequeños sorteos internos entre entre ellos para que también se puedan llevar algo no porque hacen una labor muy muy buena lo hacen por cierto si no se les paga ni nada por el estilo simplemente lo hacen porque quieren ayudar a la comunidad pero me parece que se les debe de dar un incentivo por decirlo así pero bueno vamos directamente con el tema de este directo después de esta larga introducción comentándoles un poco acerca del grupo me interesa saber mucho acerca de sus experiencias con los errores de precios yo hace mucho les hice un directo en donde platicamos un poco sobre si estaba correcto o no aprovechar este tipo de errores de precios no esos bugs por ejemplo de tres pesos de cosas por el estilo y mucha gente decía que eso era aprovecharse algunos decían que estaba bien etcétera etcétera no nos vamos a meter mucho en ese tema más bien aquí sin juzgar vamos a escuchar varias experiencias si ustedes me quieren comentar si han aprovechado este tipo de errores de precios envíame un mensaje de audio un mensaje de texto al whatsapp les diría que me llamaran pero creo que el teléfono no va a aguantar tantas llamadas por lo tanto envíenme un whatsapp un audio un texto al 74 41 19 64 85 para que pueda yo leer cuál ha sido su experiencia con los box yo mientras les voy a comentar cuál fue mi experiencia he aprovechado pues sí algunos errores de precios por decirlo así y bueno insisto a comentarles que no vamos a meternos en el tema de que si es o no bueno si es algo que perjudica al vendedor o no ya lo explicamos y ya lo platicamos en el anterior directo pero bueno hay y aquí quiero aclarar algo muy importante yo no aproveché lo de los celulares de tres pesos esa oferta no la pude aprovechar pero pues no me pasa nada dije bueno está bien ya no la aproveché que bueno que muchos de los suscriptores si la aprovecharon tiempo después de que pasó eso unas semanas después o días una persona publicó algunas croquetas de perros pues estaban a muy muy baratas como a peso a dos pesos más o menos no 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 rebasaban los dos pesos y pues dije bueno pues vamos a intentar a comprar uno ya ni me acuerdo de qué de qué tipo de croquetas fue pero decidí comprarlas creo que nada más te limitaba la compra y yo en ese momento estaba muy ocupado vi que compartí un enlace lo chequé y lo procedí a realizar la compra entonces si me llegó mi me llegó mis croquetas de un peso con 50 centavos aproximadamente que esas croquetas su valor real son 1500 pesos entonces ese error de precios y lo pude conseguir que por cierto muy pronto van a ver la historia completa que me gustaría que ustedes me comentaran si vale o no la pena realizar un vídeo sobre compras de con errores de precios que ya hayan pasado es decir mucha gente me reclamaba en el vídeo del celular de tres pesos que porque no hice ese vídeo ese mismo día pero créanme que yo no he tenido mucho tiempo y por lo tanto no me dio tiempo de hacerlo pero en este caso el de las croquetas ya tiene casi dos semanas tres semanas de qué pasó y realmente quiero subir ese vídeo porque hay una historia muy interesante que no se las quiero adelantar solamente les quiero decir que una persona así aprovechó el bug en serio y cuando digo en serio lo aprovechó muy bien eso a lo mejor para muchos ya es un exceso o no pero eso se los voy a dejar ese tema lo vamos a dejar para otro directo o para el vídeo que quiero subirles pero ustedes díganme vale no vale o no la pena subirles un vídeo aunque ya haya pasado el error de precios yo creo que sí porque a mí me gusta contar la experiencia pero veo que a muchos no les gusta el hecho de que ya haya pasado y quieren algo que sea súper súper actual que a mí me cuesta muchísimo hacer ese tipo de contenido pero vamos a intentarlo no pero bueno eso fue un error de precios que yo pude adquirir no las croquetas de un peso con 50 centavos que su valor real ronda entre los 1500 pesos aproximadamente pero bueno qué vamos a hacer con esas croquetas lo más seguro es que se vayan a donar porque pues yo bueno creo que son para para perros adultos de razas grandes y yo sinceramente tengo unos un perrito chiquitito que le compré su bulto de 18 kilos y no creo que se lo acabe en este año por lo tanto no creo que me funciona a mí y pues una buena causa sería donarlo entonces vamos a checar eso si tú conoces a una fundación aquí en Acapulco yo vivo en Acapulco una fundación que se le pueda donar creo que son 10 kilos 12 kilos de croquetas con gusto lo vamos a hacer inclusive podemos hacer otra donación un poquito más grande comprar un poco más de croquetas y donarlas creo que es una buena causa pero bueno no vamos a meternos tanto en ese rollo otro error que yo pude aprovechar fue uno del niño resulta que estaban dando 10% de descuento con un tope de 500 pesos y bueno un usuario llamado jim en telegram también ya tiene mucho eso también pasó hace ya varios varias semanas compartió que te estaban dando 500 pesos de descuento en compras mayores de pues de 100 pesos no o un poquito más hasta que te va a salir casi gratis las compras entonces yo decidí adquirir un ssd a data que era uno de los que rápidamente encontré a un precio bueno es que cuando ocurren ese tipo de errores lo menos que puedes hacer es estar checando los demás precios a ver cuál me conviene este no me conviene porque al final en cuentas se te va por unos segundos y te quedas sin tu oferta o sin tu bug entonces entonces yo vi ese producto y dije ok me lo llevo vamos a comprar lo más pronto posible y de 600 y tanto que valía el ssd pues me salió a 150 pesos a el envío me salió totalmente gratuito porque yo tengo membresía de lineo plus y ese producto era de lineo plus entonces yo pensé que el niño no iba a aceptar ese tipo de errores y yo dije no lineo seguramente me va a cancelar la compra pero sorpresivamente no lo hizo entonces me quedé con mi producto y estoy muy contento igual de ese de ese caso no creo que yo suba vídeo porque me parece que es un caso muy aislado y que creo que no no tiene tanta relevancia como el de las croquetas que ese sí es un excelente tema porque pues imagínense de conseguir un producto de 1500 pesos a unos 50 pues si se nota la diferencia y es un tema que pues es un tema pues una buena anécdota no como esta de lineo que pues si me ahorré 500 pesos en una compra de 650 pero pues no tiene tanto chiste hasta incluso se las conté y creo que parece aburrida pero bueno que más les iba a comentar pues bueno cuéntenme ustedes cuál ha sido su error de precios que hayan aprovechado o cuéntenme también si aprovecharon un error de precio y al final se los cancelaron no entonces yo voy a estar pendiente de sus comentarios en el whatsapp en el les repito el número es el 74 41 19 65 85 74 41 19 64 85 y hasta aparezco estos locutores de radio que están diciendo su número telefónico para que les llamen en cabina pero bueno ahí mándenme un mensaje y vamos a estar escuchándolos o poniéndolo dándole play a sus mensajes de audio en el directo así que también comentenme aquí en el chat ya entro en la en el lapso en el último lapso en los últimos 15 minutos de este directo para que yo pueda platicar con ustedes en vivo porque esto que están escuchando es una parte ya grabada pero vamos directamente en vivo con las equivocaciones que siempre suceden pero bueno vamos directo vámonos directo en directo no ok ya me están escuchando no a ver díganme si ya me escuchan porque por ahí se han mezclado un poquito los audios ahora sí ya estoy totalmente en vivo lo que les pasé como les dije al principio de este directo es algo si ya a ver ya me estoy grabando aquí es fue algo grabado para que empezamos a analizar toda esta cosa muchas gracias agradezco muchísimo a ángel pérez por esa donación de 10 pesotes y a peña nieto a peña nieto que siempre se rifa con una donación en el en los directos a los oponer por aquí en pantalla dice al chile hola guapo y se saludó desde el grupo de tgm por cierto bueno es que todos los usuarios que tenía que teníamos que estábamos en el grupo de telegram también se hicieron un grupo aparte que ellos están por ahí este y y saludos a también ese grupo que también es que el grupo se llama todo sobre tecnología pero versus veo los mensajes y y hay como mil quinientos mensajes ahorita y se me acumulan demasiado dice ya no se exhibieron hay por aquí está llegando pues yo no lo describía que aquí mandaron un un les mandaron saludos pero bueno se me van a pasar pues se me están acumulando todos los mensajes va a haber muchos mensajes que no lo vamos a a leer porque se nos va a pasar pero bueno muchas gracias a los que están preguntando por el chat por el por el grupo de telegram está ahí en el en el en el chat en el perdón en la descripción del vídeo pueden checar el enlace para que puedan entrar al grupo de telegram a los a cierto número de de usuarios se va a pausar se va a cancelar la invitación para qué para que haya para que solamente las personas que estuvieron pendientes de este directo pues puedan llegar no perdón puedan unirse bueno muchas gracias pues a a todos los que los que se unieron ahorita al chat de telegram les recuerdo como aquí me acaban de compartir hech acaba de compartir las reglas del grupo dice que las reglas principales es no enlaces de referidos no insultos nada de política y no hacer promoción de otros grupos y básicamente no hacer spam esas son las únicas reglas que tenemos en el grupo de telegram también quiero comentarles que en el grupo de telegram ahorita hizo un sorteo para las personas que pues ya teníamos tiempo en el grupo de telegram en ustedes quizás digan no pues abre el abre el el sorteo para todos los que estén aquí en youtube pero hay que hay que yo me gusta mucho tratar muy bien el grupo selectivo el grupo pequeñito que tenemos en telegram y por eso solamente se hizo el sorteo directamente en telegram ok porque no los hago aquí en youtube aquí ya me he dado cuenta que en youtube hay muchos problemas con con las las nuevas políticas de youtube entonces se me va a costar hacer los sorteos aquí en esta plataforma así que estén muy pendientes a twitter que también por ahí voy a estar sorteando algunas cosas entonces importante aquí en el grupo en el grupo de telegram no van no se van a estar compartiendo teléfonos de a peso ni cosas por el estilo ese tipo de cosas suceden de vez en cuando no siempre se van a estar publicando el grupo es más para que tú puedas compartir tus experiencias para que puedas resolverte algunas preguntas conforme a tarjetas y conforme a compras en línea esto es muy importante ok no se vayan con la finta de que directamente ahí vamos a estar compartiendo teléfonos de a tres pesos algo muy importante si ustedes vienen a capulco y conocen una asociación una fundación un hogar de perritos mándenme un mensaje por telegram por whatsapp por twitter por facebook para que nosotros podamos organizarnos queremos hacer algo al respecto algo una una acción muy bonita vamos a estoy pero estoy programando preparando una sorpresa para para ayudarnos también para ayudar un poco y gracias a las compras por internet verdad me dicen aquí que chale tiene un temporizador activo en el grupo de telegram puse un tempo un pueden enviar un mensaje cada minuto o sea que para que no haya tanto problema ya más tarde con un usuario no nos va a ayudar a meter un bot para que haya buen este buena administración no ok rodrigo bueno hasta ahorita leo sus mensajes de telegram por cierto en telegram a veces me la paso un poquito ausente porque se me hace muy complicado estar al pendiente todo el tiempo ahí pero bueno vamos a leer un poquito los mensajes de youtube pasen el enlace del grupo el grupo está en la descripción recomiendas la cuenta fondeadora armando apenas hicimos un vídeo ayer al respecto yo te recomendaría la tarjeta o bueno no recomendaría no creo que es una de las mejores te podría decir que es una tarjeta buena pero como tarjeta secundaria sí o sí pero hay también otros productos que son muy buenos me recomiendas comprar hardware en ciberpuerta sí yo he comprado hardware en ciberpuerta sin ningún problema gracias jonathan dice me acaba de llegar mi pc de dd tech gracias por tu review de nada fake blogs cuando cuéntanos tu experiencia pregunta seria vale la pena comprar un smartphone en la página de celulandia si celulandia es bueno siempre cuando es que celulandia muchos me han dicho que es malo pero siempre cuando compres el mercado libre no hay nada no hay ningún problema de hecho yo compré a celulandia directamente en línea y no hubo ningún problema hice la compra de amazon hizo una compra en amazon con mi tarjeta wix y la compra de un iphone 8 plus fue autorizada igual la memoria what no sé por qué sucedió eso se pasan con eso de los bugs bueno soy nuevo dice sub no llevo mucho tiempo saludo sebas lópez muchas gracias por estar por acá me enteré del directo más por el grupo que por youtube luego youtube se porta mal y no envía las notificaciones no hay teléfonos de tres pesos no hay teléfonos de tres pesos es muy importantísimo no en el grupo no significa que haya teléfonos de tres pesos simplemente que muchos han ido a por cierto eso es muy importante a las personas que se metan al grupo automáticamente vamos a meter un bot o si no manualmente vamos a ir eliminando usuarios que el mismo telegram identifique que ya no son activos eso es muy importante porque luego hay personas que se crean una cuenta en telegram se meten al grupo y pues después se arrepienten se van y pues ahí quedan los usuarios y pues entre menos usuarios seamos mucho mejor porque como les decía hizo un sorteo especial especial para las personas que están en telegram y pues hasta el momento ya van participando casi 50 personas así que solamente entre ellas vamos a hacer el sorteo parece injusto no lo es porque muchas personas en telegram veo que comentan mucho están muy al pendiente y me da mucho gusto aunque yo a veces no puedo responder todas las preguntas pero bueno déjenme leer algunos comentarios una disculpa yo siempre les digo que una disculpa me gustaría leer todos los comentarios leer responderles a todos pero se me hace muy complicado si se te pasa tu pregunta la puedes volver a poner pero si no a veces no me da mucho tiempo una disculpa de verdad hola ya saben algo de la new card yo no sé mucho en telegram de hecho ya están compartiendo algunas capturas de pantallas de que algunos ya les aceptaron y todo eso yo ya mandé correo vamos a ver cómo nos responden para que le demos información muy pronto pero yo creo que está dentro de dos semanas me debo de ir nos vemos osvaldo nos vemos muchas gracias por pasarte un ratito ¿cuáles son las nuevas políticas de youtube? bueno en cuanto a los sorteos creo que ya no te permiten que antes te permitían o no te permitían sino que no había problema si tú decías suscríbanse denle like para que participen en el sorteo ahora no se tiene que decir eso porque si dices eso es como si estuvieras condicionando que al momento de participar se suscriban y dejen su like y eso pues no está muy bien visto por youtube en ciberporta es muy bueno el código de la tarjeta de algo tiene un límite de ciertos usuarios en mi caso me lo cancelaron quien sabe por qué porque no sé la verdad llevaba apenas como 30 40 usuarios y no menos creo si como 30 40 usuarios y me lo cancelaron de hecho voy por aquí me habían preguntado no sé en telegram que si recomendaba cancelar las tarjetas yo digo que sí que después de cierto tiempo vamos a tenemos que ir cancelando tarjetas que no ocupamos algunas no te cobran absolutamente nada pero sí yo recomiendo que vayamos cancelando algunas tarjetas para pues ya no tenerlas ahí no si no lo ocupas mejor cancelar las ayer compré un samsung en 15 dólares en amazon espero que te lo hayan enviado un master tengo bueno aquí saludos alexis uriel macan sabes algo si en el buen fin aplica en aliexpress y linio linio si aplica en aliexpress probablemente sí pero con mercado pago pero probablemente un 10% de descuento máximo recomiendas claro shop pues yo no he comprado claro shop pero no creo que haya tanto problema aunque luego si hay con atención a clientes hay un problemita por ahí pero pues no creo que sea tan malo por cierto estoy mal de la garganta pero por lo mismo no no va a poder hablar mucho tiempo por qué el vídeo será borrado al terminar pues hoy sí cierto no le cambié el título una disculpa una disculpa una disculpa una disculpa yo por qué no me avisan que no le cambié el título ese título es de otro directo que hicimos una disculpa lo siento una disculpa no me había dado cuenta una disculpa ya le cambié el título a ver si ya se actualiza una disculpa de verdad no me había dado cuenta eso fue de un directo que hicimos en donde regalamos algunos códigos pero una disculpa no me había dado cuenta muchas gracias a marco porque no me había dado cuenta lo siento comprar equipo de cómputos y ver puertas amazon linio el buen fin aplica en mercado libre amazon zip pasa el bug ya no hay bug ahorita qué banco recomiendas para empezar historial crediticio santander 0 la tarjeta santander 0 si es que tú eres estudiante y la tarjeta de coppel si donde coppel de crédito si no eres estudiante es correcto grizzly yetro pues vamos a empezar a eliminar de acuerdo si no son participativos o si eliminan su cuenta básicamente este vanesa dice bro me recomiendas comprar mercado libre si es seguro adrián no precisamente dan tips pero tú puedes preguntar por ejemplo puedes decir oye sabes que tengo este problema con este vendedor y te pueden ayudar sin problemas office depot es confiable si ahí compré mi laptop pronto van a ver el vídeo al respecto haz una actualización de la tarjeta wix con su alianza con mastercard pues ya no cambia mucho pero pues vamos a tratar de hacer la actualización tengo pendiente otras actualizaciones como la de la tarjeta de amazon tengan mucha paciencia justamente esa semana hubo vídeo cada día menos el miércoles y hoy tampoco hubo vídeo pues se me olvidó publicarlo pero pues a diferencia de vídeos les traigo un directo día de mañana no sé qué piensen si los sábados subir vídeo o no el domingo si voy a subir un vídeo no sé si el sábado domingo uno de esos dos días o quizás los dos días también suba vídeo pero no sé es más yo quiero subir vídeo diario yo con gusto voy a subir vídeo diario tengo muchísimo material mi mamá con mi madre compró cosas en amazon y tenía trescientos tres mil pesos para alcanzar comunícate por el chat de amazon para que te den respuesta porque eso está raro a mi hermano ya le enviaron la invitación si yo no he checado voy a checar mi correo cuando se lo va en fin creo que es el 15 al 18 de noviembre de la hsbc hugo mejía si voy voy a hablar pero no sé cuándo yo creo que como dentro de tres semanas porque porque ahorita tengo el vídeo de cuenca tengo el vídeo de otra otra de oíster oíster no sé cómo se pronuncia oíster si es oíster y algunos otros vídeos que tengo hay pendientes así que se me juntaron por eso les decía que se me juntaron mucho yo digo que chale ah perdón por los tecladazos una disculpa me acaba de llegar mi tarjeta algo pero no me mandaron el correo del código para invitar amigos eso te lo envían después cuando ves que utilizan utiliza tu tarjeta de algo unos bueno varias veces tienes que utilizar tu tarjeta tu tarjeta no te no te no te envían el código de una vez has hecho otro vídeo de asmr no todavía no y no creo que lo haga ya pero bueno ya me llegó para aplicar a la fase piloto de nubank y me aceptaron rápido gustavo gutiérrez voy a checar yo no yo no he checado de hecho yo tengo creo historial crediticio pero tengo una mala suerte amigos o no sé por qué no me quieren los bancos no se voy a investigar muy bien por eso les digo que yo no soy tan experto en tarjetas de crédito entonces trato de no hablar tanto de ellas o no trato de no no darles mucha información errónea así que a veces cuando me preguntan algunas cosas de tarjetas de crédito mejor les digo que después les digo les digo que después les digo no o sea les digo que me esperen o que voy a investigar porque si a veces hay unos unas cositas de las tarjetas de crédito que todavía no sé la poderosísima tarjeta de la farmacia de ahorro ya me llegó a ver chale el saldo de 5000 es negativo que hablas dice tengo un saldo de 5000 negativos tengo un saldo de 5500 y como ahí me van a pagar eso me van a descontar mix pues si tienes saldo negativo y te hacen un depósito automáticamente se te va a cobrar ahí el black friday si creo que se aplica pero aquí en méxico por lo regular no hay tantas ofertas buenas la tarjeta de wix solamente mayores de edad oyster está muy mal su aplicación pues a mí me de hecho si tienen ciertos errores pero yo pude realizar la verificación sin ningún problema el buen fin es correcto el buen fin del 15 al 10 yo creo que era el 18 pero tú dices 19 perfecto oliver muchas gracias por el dato oliver jiménez el mundo de la bachata claro ahí no ahí nos puedes publicar algunas preguntas en el grupo haz un vídeo sobre productos de aliexpress chingo de unboxings voy a hacer de unboxings de productos de china me ya me llegaron de ebay falta que me llegue de wish de aliexpress ya me llegó ya le hice vídeo así que van a tener mucho pero tener tenme paciencia porque los envíos de china tardan muchísimo o sea ahorita estoy pero no mal de la garganta estoy estoy pendiente a que me lleguen productos de wish y ya después vemos qué hacemos y de hecho tengo muchas sorpresas muchas cosas interesantes por eso les digo que quiero hacer un vídeo diario aunque no sé qué les gusta mucho la idea algunos vídeos están muy interesantes y muy muy buenos se los juro están buenísimos con temas interesantes contenido nuevo fresco algunos vídeos son tutoriales que muchas veces algunos dicen que a no envías para que yo quiero saber cómo comprar en aliexpress y nunca lo voy a nunca voy a comprar en aliexpress o sea son como muy específicos para cierto público no pero pero yo creo que les va a gustar es un contenido muy variado aunque también siento que subir mucho contenido como que le quita un poco la chispa a la sorpresa no van a decir a pesar sobre un vídeo diario que que flojera estar viendo todos los vídeos no entonces no lo sé voy a ver pero tengo otro canal ahí yo creo que va a estar subiendo mucho contenido alternativo tutoriales vídeos cortitos anuncios y en este canal voy a tratar de subir lo más exclusivo o los vídeos más interesantes pero de ahorita tengo muchos vídeos súper interesantes súper buenos de tarjetas de anuncios incluso por ahí es que quiero hacer un sorteo de tarjetas de regalo de amazon pero el problema es que no sé cómo tengas voy a investigar eso bien lo de los permisos aquí en youtube porque creo que ya no se puede pero bueno estoy muy contento de publicar mucho contenido voy a ver cómo lo distribuyo entonces es un gran reto vamos a hablar de clark es correcto ya la tramite dame una semana y ya voy a tener información para 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 mandarles un vídeo si es necesario cancelar las tarjetas es correcto ya entiendo tu comentario jose tecno es muy importante cancelar sus sus tarjetas más si son de nómina eso es importantísimo los pedidos de wish cobran aduana dependiendo leonardo todo producto que venga del extranjero de china de eeuu si venga méxico y pase por aduana que todos pasan por aduana pero algunos son revisados o no todo producto que pueda o que pase por aduana te pueden cobrar impuestos pero es importante comentarles que no hay una cierta regla como se dice precisa yo no te puedo decir que a partir de tantos de tantos pesos te van a cobrar impuestos pero aproximadamente dicen que cuando tu producto cuesta o tu pedido cuesta más de 50 60 dólares existe la posibilidad de que te cobren impuestos así que mucho cuidado obviamente no es una regla como tal o sea no siempre va a pasar pero es un tema muy complicado no muy también dependiendo pues si compras un producto súper grande pero no te costó tanto pero a lo mejor lo revisan y puede que te cobren impuestos no por ahí estoy en un segundo estoy checando los mensajes de telegram por ahí quiero creo que quieren publicar este no vayan a publicar códigos de referidos por favor porque si no es un van completito completito un segundito vamos a checar esto gracias a misto gan creo que si se pronuncia tu nombre una administrador que tenemos por ahí gracias por compartir cada momento las reglas ya me voy banda tengo que estudiar se me cuidan yo también grizzly tengo que estudiar y fíjense que ahorita mi garganta me está haciendo me está ayudando demasiado porque hace ratito les juro que no podía hablar dice no me queda claro cuando cuando dices que por ejemplo weeks que es la que tengo cobra comisión por retirar en cajeros entonces cobra comisión por monto ejemplo 20 pesos no te cobra comisión por evento pero me dice muchas cosas dice este evento habrá murición como la no en este evento no perdón en este directo no este evento perdón este directo es tranquilito te cobran por evento es decir si tú vas a ir al cajero y retirar solamente 50 pesos no importa te van a cobrar lo de la comisión que dependerá del banco hay bancos como van comer que te cobran como 35 pesos de comisión por retirar retira 5000 retiras 3000 retiras 1000 no importa él se cobra por evento el que menos te cobra creo actualmente es van copel los cajeros de van copel te cobran 12 pesos masiva 15 pesos aproximadamente cuál consideras que la mejor paquetería de hl me gusta mucho de hl y después esta feta tarjeta hsbc estilo con él tienes tiene sus detalles de hecho si me estaban por ahí mandando hay un grupo de whatsapp whatsapp no tenemos grupo solamente en tele en el grupo deberían de meter van a la primera si es que hay veces que algunos no saben o no 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 ven la las reglas no 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 están de déjenme aquí anclar un mensaje para que chequen las reglas que es importantísimo pero bueno voy a checar aquí perfecto vamos a leer los últimos mensajes una disculpa a todos y de nuevo agradeciendo a ángel pérez si dije ángel pérez gracias ángel pérez correcto por esos 10 pesos de donación y también a peña nieto no el presidente no crean que le estoy agradeciendo al presidente peña nieto no sea el usuario que se llama peña nieto aquí que envió un saludo del grupo de tgm en telegram y que nos envió 20 pesos muchísimas gracias ya con eso ya puedo comer el día dice sabes que al importar más de 5 paquetes en el site de investiga por dar al importar más de 5 paquetes 5 paquetes podrían ser 5 celulares en aliexpress no creo que haya un problema yo he comprado muchas más cosas pero si ya vas a importar muchísimas cosas y puede que tengas problemas y que sean cosas muy caras tarjetas de nómina cancelen las de si tienen tarjetas de nómina voy a hacer un video al respecto porque ya me pasó con un amigo que tenía una tarjeta de nómina y que de repente quiere checar a no era de crean no era de nómina era de una tarjeta de perfiles de city vanamex que lo tenía con un esquema de pago de esquema de cobro esquema de cuotas no sé cómo se llame se me olvidó que por cierto muchos me han dicho oye reseña la tarjeta de city vanamex pero yo siento que city vanamex solamente para las personas que lo van a utilizar mucho y no me conviene tanto hablar bueno lo voy a lo voy a hacer pero siento que no conviene tanto porque no es un producto que yo totalmente recomiende porque pues tiene ciertas desventajas entonces resulta que mi compañero ve y que ya tenía pues saldo ahí negativo con algunos en algunas comisiones las tarjetas de nómina también un amigo el checó su nómina de santander y tenía saldo negativo y entonces este mucho cuidado tarjetas que ya no ocupen de débito de nómina más importante de nómina si no tienen tarjeta de nómina que no están ocupando cancelen las lo más pronto posible cancelen las por favor por favor cancelen las porque les van a cobrar obviamente les dan saldo negativo pero pues a unos dirán no pues no pasa nada probablemente no pase nada no no es que te van a meter a un buro de crédito pero qué pasa si después te metes a trabajar otra empresa y te dicen sácate una tarjeta con este banco al momento de ir a sacar la tarjeta pues en el banco supongo yo que van a checar que debes que tienes una cuenta en ceros entonces no te van a querer sacar otra nómina muy importante dice aquí entonces de qué va el grupo de telegram y le responden ves los vídeos de compras de eso va ya me estoy ahogando si se fijan mi voz se hace un poco más nasal perdón si te estornudé o si mejor dicho acerqué al micrófono mi voz se va haciendo un poco más nasal porque ya no puedo hablar mucho usas letiz shops para comprar la oyster mira ya se abrió la oyster la tarjeta oyster para todos los para algunos usuarios pero todavía no puedo usarla porque no te dan como tal una tarjeta hay que estar creo que un poquito más un poquito más de tiempo necesitamos para darles una reseña completa yo creo que unas dos semanas de nada yo aco en de nada este siempre traemos las noticias más importantes de 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 las compras esperemos que te haya ayudado mucho ese vídeo de mercado crédito en cuanto salgan más noticias esperemos que sacarla ah no si vienen los cinco mismos si compras cinco paquetes juntos no no o sea no te hace nada el sat o sea puede que compres unos audífonos una memoria usb cosas así no creo que haya tanto problema el sat ya te busca cuando compras muchas cosas o compras cosas por haz de cuenta tres docenas tres docenas de llaveros eh una docena o veinte audífonos no pues ahí sí les va a decir eh la aduana decir oye a ver amigo te estoy comprando muchas piezas me hace que vas a vender en el tianguis entonces te voy a cobrar te voy a retener esto porque pagas impuestos ahí sí pero si tú te compras muchas cositas no no hay tanto problema pero si ya de repente ve el sat que no este este cuate quiere vender eh sus productos que compra desde china no entonces ahí sí puede que te vayan a a mandar ahí una notificación eh peña nieto pregunta en el chat que a los cuantos se cierra estamos ahorita los ciento eh perdón los mil ciento cincuenta y siete miembros a los mil doscientos miembros se cierra yo había yo había dicho que mil trescientos miembros pero yo creo que hasta mil doscientos o sea faltan como a ver cuarenta y tres a ver déjenme checar cuarenta y tres miembros y se cierra el grupo de telerand eso es muy importantísimo la tarjeta de bbv van comer la libretón básica si te conviene la digital perdón eh es mucho mejor que la de city banamex banamex perdón en cuanto a las comisiones pero ojo vamos a leer un poquito sin embargo broxel es muy mala dice a ver déjenme checar los comentarios últimos comentarios en serio porque si no me va a doler mucho la garganta oye si yo hice una cuenta de broxel para los que preguntaron en el chat en vivo la vez anterior la que tengo hace tiempo la tramité porque quería una tarjeta digital eso fue antes de encontrarte sin embargo broxel si es que yo no he hablado de broxel porque me parece que es una tarjeta que no ofrece mucho y ellos manejan una tarjeta que te que que la ofrecen mediante referidos o sea es una tarjeta que no me está gustando mucho su modelo que el cual es el modelo que ellos utilizan y ellos aplicaron para una tarjeta en el metro no sé si los que son de la ciudad de méxico broxel es el que administra la tarjeta del metro entonces el metro es gigantesco hay mucha gente que utiliza el metro cuando un banco de este tipo se mete a ese mercado es porque quiere ser muy grande pero sabemos que esas tarjetas van a tender a fallar que va a haber muchos problemas entonces siento que se va a saturar mucho que no van a dar la mejor atención al cliente si les puedo asegurar como aquí lo dice un compañero un amigo de ¿cómo se llamaba? déjame checarle Ricardo López siento que broxel no va a dar lo mejor o que no siento que no vale la pena pues básicamente por eso no he hablado de broxel probablemente sea una buena tarjeta probablemente no no lo sé pero no quiero hablar por eso pues no te sabría decir exactamente dice si tenías una tarjeta de las grises de Banamex es que depende del esquema que tú tenías de comisiones pero deberías de checarlas porque ay híjole si yo broxel no me gusta mucho la tarjeta de broxel por eso no he hablado sobre ella y además que ya tiene muchísimo tiempo desde que desde que salió entonces este supongo que no vale el tanto la pena o sea esa es mi opinión y y pues si quieren hablo de broxel pero pues la no le quiero dar entre comillas la publicidad porque mucha gente pues va a decir ah pues yo la tramito no voy a tramitarla porque compras hablo de ella y que más al rato me digan oye compras pues resulta que no me quieren ayudar a cancelar mi tarjeta entonces yo por entre comillas no no es mi culpa directamente pero por mi video tuviste decidiste tramitarla la quieres cancelar pues mejor te evito ese problema y no hablo de ella yo de todas las tarjetas que que hablo primero las pruebo por eso me tardo mucho en subir video lo que voy a hacer lo que voy a empezar a hacer es hablar de la tarjeta les voy a dar información solamente y no les voy a decir tramitenla o no la tramiten después voy a hacer un video en donde ya les diga ¿saben qué? me gustó pueden tramitarla no me gustó porque porque me me dijeron esto y me prometieron esto y al final no cumplieron como lo hice con la tarjeta fondeadora que les dije es una buena tarjeta si es una buena tarjeta pero ellos están diciendo que son la alternativa completa a una banca tradicional y no es cierto entonces no me vengan a decir que son la alternativa y no tienen lo suficiente para competir y si me dicen eso me dan con la finta de que son la alternativa y no lo son pues yo lo voy a decir y te puedo decir si tú vienes a tramitar esta tarjeta porque piensas que es la alternativa no lo hagas porque no lo es o sea por eso mismo pero la tarjeta Broxel no me dan ganas siento que no vale la pena por eso no hago el video no hago ni el esfuerzo en tramitarla además que su tiempo ya pasó ya actual si sacan una tarjeta nueva muy interesante con gusto hago videos y no, no Nubank me otorgó dos mil pesos de crédito no tengo historial Gustavo Gutiérrez mira te voy a comentar algo si puedes déjame checar porque a mí creo que no me llegó correo ese es el problema pero con gusto yo te recibiría tu mensaje si me quieres contar tu experiencia completa porque quiero hacer video al respecto pero creo que bueno por el grupo yo creo que podríamos platicar un poco al respecto porque si pero bueno a ver me envió un mensaje Peña Nieto no el presidente de la república aguantenme déjeme checar el ah es cierto luego hay gente en el grupo que pide dinero si es cierto hay gente en el grupo de Telegram que luego oye préstenme 5 baros o préstenme 20 no 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 está prohibidísimo el buen fin aplica para el express no directamente pero por mediante mercado pago quizás az chale me tengo que ir pues nos vemos hasta la próxima vamos a empezar voy a leer rapidísimo los mensajes una disculpa si se me pasa alguno hola muchas gracias por tu video que te cures pronto muchas gracias andrés hola que tal BBB me cobra por mantener mi cuenta bancaria o que pasa si no la ocupo pues criptomarket yo te recomiendo yo siempre recomiendo utilizar la tarjeta de débito por lo menos una vez para evitar comisiones en el caso de la libretón básica o la libretón digital no te cobran pero si recomiendo utilizarla por lo menos una vez al mes no me llegó no me llegó el código de verificación de telegram no te sabría decir por qué pasa eso David pero tu compañero lo usaba a diario en la city banamex no justamente yo decía que cancelen sus tarjetas en caso de que ya no las vayan a utilizar es muy importante Luis si te falla la tarjeta de copel para pedir tu membresía de prime comunícate con el chat de Amazon son muy muy buenos son la mejor atención a clientes en tiendas en línea espero que te puedan ayudar yo quiero la tarjeta de city banamex solamente para fresear ¿quieres fresear? hay otras tarjetas que puedes fresear muy bien mira yo antes cuando quería una tarjeta quería una tarjeta buena una tarjeta que por lo regular la mayoría de las tarjetas que se tramitan en línea tienen un límite de depósitos de 18 mil yo quería una tarjeta que me diera que no tuviera comisiones que me permitiera tener banca en línea aplicación y que no me permitiera tener límite obviamente no alcanzo el límite yo no recibo muchos depósitos pero que no tuviera ese límite así como dice aquí una tarjeta para fresear que se vea bonita y me dieron la Santander dice aquí Santander cliente a ver se me cayó una moneda no la encuentro no sé dónde quedó mi tarjeta creo que ya me la robaron dice cliente preferente se ve bien bonita la tarjeta así como tú dices para fresear así es cliente preferente de Santander no pero pues obviamente pues es una cuenta normal pero la tarjeta se ve muy bonita City Banamex pues sí puede que te dé algunos beneficios no te voy a mentir te da la posibilidad también de que si recibes muchos depósitos probablemente te otorguen más rápido una tarjeta de crédito pero pues es para que la estés utilizando una tarjeta de City Banamex no la puedes dejar ahí arrumbada porque tiene un esquema de comisiones ¿verdad? la ah este la Santander 0 la mayoría de las tarjetas Santander ¿quién me preguntó eso? Belian cambiaron así que no estoy muy actualizado déjame que me actualice un poco ¿utilizo Eibanco? no un amigo utiliza Eibanco y está contento pero ya hablé sobre eso y vamos a hablar también de unas actualizaciones sí la BB BBV Bancomer ya la vamos a la vamos a vamos a hablar no para abrir una cuenta bancaria no se necesita estar registrado ante el SAT es muy importantísimo no crean que el SAT nos tiene que estar vigilando no 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 el SAT solamente preocúpate del SAT ahí va pongan atención este este dato apenas me lo estudié así que no creo que debe estar bien porque lo vi en un video de este ¿cómo se llamaba este usuario? pequeño cerdo capitalista que es una autora no me acuerdo su nombre lo tenía aquí en mi cabeza en donde hablaban acerca de si tú como usuario desde que por cierto no voy a responder preguntas del SAT esta es la única pregunta que yo me sé que les puedo comentar nada más por curiosidad no vayan a hacer preguntas porque tampoco porque no no se las voy a poder responder pero había una mencionaba que si tú como usuario tienes que reportar cuánto ganas y todo por el estilo permíteme voy a hacer el chat aquí más grande porque como estoy hablando yo y pues para que ustedes se vean a ustedes mismos ¿no? entonces que cuando yo tengo que presentar mi declaración ¿no? porque pues muchos dicen oye ¿cómo le hago para yo estoy viendo las noticias que las empresas tienen que reportar en el SAT y que los desvíos y que me van a llegar una multa entonces mucha gente se preocupa ¿no? pues se supone que si tú eres una persona pues moral es decir una empresa estás registrado ante el SAT como una empresa obviamente tienes que reportar tienes que hacer tus declaraciones ¿verdad? pero una persona normal tú, yo tu amigo que trabajas que recibes un sueldo ¿cuándo es que te tienes que preocupar? pues bueno solamente te tienes que preocupar si tú persona física es decir persona que solamente trabaja no tiene ninguna empresa te tienes que preocupar cuando tengas inversiones mayores a 100 mil pesos inversiones en setes inversiones en plazos no sé como de todo tipo de inversiones o incluso invirtiendo en alguna empresa y también si recibes ingresos de mayor mejor dicho ingresos mayores a 400 mil al año entonces si eres de las personas que gana 50 mil pesos al mes a ver 50 mil es correcto más o menos 50 mil pesos al mes pues ya preocúpate empiezas a ver cómo vas a empezar a reportar tus gastitos cuánto te llega cómo te llega de dónde te llega cómo vas a pagar cómo pagas qué compras y todo eso importantísimo aquí me pregunta Gustavo pues ahí está en el en la descripción bueno es que aquí no está creo así en la descripción está un un enlace que dice enlace para unir al chat de telegram ese es para el grupo en general y después hay uno que dice telegram y dice compras mx ese es mi telegram cómo se dice personal en donde me puedes mandar un mensaje recomiendas pcl ya tiene mucho que no compro en pcl pero pues puedes checar clara está regalando 100 pesos cuando te dan una tarjeta solo debes pasar una semana es correcto pero muy pronto vamos a hablar de eso qué mierda se ofrece por un por un servicio financiero pero mira es que ahorita vamos a hablar un poco acerca del freseo por decirlo así o de o de tener una tarjeta bonita de que ay mira tengo una tarjeta de este banco miren seguramente gano mucho eso es un tema que que ya hablamos en un directo que mucha que actualmente el sistema bancario pues ya existen muchas tarjetas que se parecen y que más adelante lo más importante quizás ya no sea el servicio financiero o con qué banco estás sino que a lo mejor muy pronto lo más importante va a ser quién te envía la tarjeta más bonita o quién te da un servicio adicional de lujo o cosas por el estilo Sofía Macías es correcta la del cerdito es correcto eso a mí me interesa el satanás aparte que tengo la si hablaré de Clar no se preocupen hola cómo estás el doctor saludos la pandilla real muchas gracias a José Tecno por esos 10 pesotes muchísimas gracias José Tecno te lo agradezco demasiado en serio muchas gracias por esos 10 pesotes ya vamos casi una hora nos aventamos la hora completa ¿no? ¿qué les parece? este es tu whats es correcto es el whatsapp ahí me puedes enviar un mensaje de la tarjeta saldazo tampoco me no me no me llama mucho la atención siento que también te cobran un poquito de comisiones que no me gustan pero si quieren vamos a hablar creo que si estaría interesante hablar el sat te vigila desde tu casa saludos desde Colombia Jesús López ya ya está abierto Mae González perdón Gómez el chat del tele eran apúrate a entrar porque ya se va a cerrar en cuanto termine este directo porque creo que faltan como 20 personas para que se cierre entonces éntrale porque en cuanto ya se acaba pues ya no se puede no te preocupes José Tecno mientras tu telegram esté activo no habrá problema se va a eliminar a los que no ya no ya no estén activos mucho tiempo en telegram para recomendar comprar una laptop probablemente en Amazon o en Líneo Mercado Libre también a Liverpool también vamos a hablar de nuevo Luis Witron de Wix Wallet porque me parece que han cambiado algunas cositas pero a mí me gusta mucho creo que es una de las mejores tarjetas digitales hoy en día a ver aquí dice Gustavo perdón por ahí estoy tomando un poquito de café le digo que me duele mucho la garanta tengo tos pero pues no sé por qué fíjense mi cuerpo se esfuerza mucho mi voz también me escucha un poco más nasal mi voz es nasal me escucha así como muy ¿cómo se dice? murmado pero ahorita mucho más por el tema de que me estoy enfermo pero bueno alguna tarjeta de crédito que no pida comprobantes de ingreso pues si eres estudiante universitario aprovecha la Santander 0 no te pide pero pues de muy poco o simplemente deposita la tarjeta de débito y con eso ya puedes comprobar pero aquí Gustavo Gutiérrez dice algo interesante la tarjeta de NU de Nubank me gusta así porque es moradita dice es moradito que se mire de lejos que se mire pues que se mire la tarjeta faltan 5 personas pues ahorita cambiamos le pausamos al grupo de hecho sí ya faltan no a mí me sale que faltan 10 ahorita leo me están llegando muchos mensajes por whatsapp ahorita les respondo ¿qué piensas de la tarjeta story? la tarjeta story todavía no podemos hablar porque pues hay muy poca información pero muy pronto vamos a hablar ¿qué les parece? ¿alguna tienda segura? Amazon, Linios perdón Mercado Libre son muy buenas la tarjeta de guardadito no se dice aquí creo que alguien alguien dijo que que si que si recomendaba la tarjeta de guardadito la tarjeta de guardadito es muy buena muy buena tarjeta es correcto la tarjeta de cuenca está muy bonita yo sé tu código de algo el código de algo ya no funciona desde hace mucho de hecho no te debió de funcionar el código no sé por qué te dejó canjearlo vamos a comentarlo por redes sociales que ya no utilicen el código de algo la tarjeta de algo ya tengo video en el canal Saúl yo creo que es una muy buena tarjeta la verdad ¿necesitas ser cliente de alguna tienda departamental para comprar su tienda en línea? no 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 puedes comprar sin ningún problema me interesa mucho tener una cuenta paypal solo quiero tener para que me depositen y depositar cuando ok pues si no cambia mucho solamente que te van a enviar directamente el depósito tarjeta de City Banamex me parecen buenas por las promociones pero malas con las comisiones muy malas de hecho con las comisiones déjenme recargar un poco por acá porque se me buggeó un poco se me buggeó un poco aquí el tema muchas gracias a las casi 400 personas que están viendo este directo me dice que son 400 bueno 370 más o menos muchísimas gracias tarjeta mercado pago muy pronto van a sacar una saludos al que me envió mensaje por whatsapp no sé cómo se llama porque obviamente no me sale su nombre pero muchas gracias por el saludo por aquí te checamos cualquier duda que tengas por acá grupo en whatsapp no tenemos solamente el personal cuando tengan alguna pregunta tardo a veces en responder obviamente tengo muchos proyectos en la escuela pero siempre respondo saludos desde la huasteca en saludos potosí gracias por tus recomendaciones estoy muy cómodo con algo de nada mucho gusto me da gusto que tramiten tarjetas porque vieron videos en youtube y les dio la confianza que eso es muy importante aquí en ecompras mx trabajamos para generar confianza en las compras en línea y también en las tarjetas de débito yo recomiendo absolutamente paypal para comprar absolutamente es de las si vas a comprar una tienda y aceptan paypal es mejor que pagues con paypal muchas gracias adriana muchísimas gracias por tu comentario ok déjenme mercado pago la patrocina del banco bansy y te cobra hasta si el joker pero van a cambiar la tarjeta ese es un pequeño secretito bueno no es secreto tú puedes visitar la página de mercado pago y te dice que pronto van a tener algunas actualizaciones pero este ahí ojo ahí va a haber unos cambios perdón a los que no les voy a poder leer sus mensajes traté de leer la mayoría pero esperen les voy a comentar vamos a tratar de hablar un poquito del tema de los temas que quedaron pendientes saludos de la tierra del tequila tierra donde se dan los hombres de marco saludos saludos en el grupo de telegram un wey me ayudó con mi tarea de cálculo no me puedo reír amigo un tip en city van a mex para no pagar la anualidad de llamar al cancenter y comentar que debido a problemas es cierto este lo que dice Josué cuando tú tú ya te quieres ir de la de city van a mex les llamas y les dices no pues ya me voy no me gustó tu tarjeta por problemas financieros no puedo y entonces ellos para retenerte te dicen no sabes que mira nosotros te regalas pues te te damos un año sin comisión entonces por sin pagar la anualidad entonces oye me están dando algo porque me quería ir hola pero bueno eh mira playtutos es un tema de que pues si el mercado libre se ha llenado de estafadores pero todavía hay gente muy buena y muy buenos vendedores en mercado libre bueno haz un review de la tarjeta flink de banco famsa porfis vamos a ver banco famsa tampoco me gusta mucho pero vamos a tratar de hacer algo al respecto pero de la flink yo creo que si ya somos 1200 nada más déjame que termine este este tema que le quiero este tocar porque me decían aquí oye ah por cierto antes que nada recordatorio si tú tienes una nómina una tarjeta de nómina de santander city vanamex vancomer bueno que ya no se llama vancomer se llama bbva y que cambió el logo que se no me gusta tanto pero bueno se ve muy raro el logo de bbva de bbva vancomer bueno si tú tienes una tarjeta de nómina cancélala si no la utilizas porque porque comúnmente esas tarjetas de nómina te cobran por no utilizarlas o te cobran una mensualidad si no la utilizas entonces por favor cancélalas como puedes hacer para cancelarlas algunas directamente por teléfono otras tendrás que ir al a la sucursal pero es importante ahora si tienes tarjetas de débito tarjetas digitales si no las utilizas ya cancélalas también investigas y te cobran comisiones probablemente no te cobran comisiones pero si no la estás utilizando mejor se elimina perdón cancélalas porque muchas veces estas te generan pues un una comisión que a veces no te pasa nada si no las pagas pero es importante que las canceles y no las utilizas por favor porque después conozco casos muy cercanos que les han pasado eso que quieren tramitar otra tarjeta quieren ir a tramitarla van y les dicen pues sabes que no puedes tramitarla porque aquí tienes una tarjeta con saldo negativo que tienes que cancelar antes entonces muy importante ahora decían aquí yo quiero una tarjeta que se vea bonita una tarjeta que se vea fresona que sea para fresear esa es la palabra que utilizaron pues si hay muchas personas que buscan eso lo podemos ver con las tarjetas de american express las tarjetas de american express son muy buenas para las personas que pueden pagar la anual si la anualidad porque muchas veces son caras de 1200 2000 la anualidad si tu tienes para pagarlas no hay problema tramítala porque te va a dar una buena atención te van a dar promociones monederos electrónicos en liverpool y muchas cosas si es muy buena pero te cobran si tu no tienes esa ese 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 tema de que quieres estar pagando anualidad pues no la tramites pero ojo hay muchas personas que yo estaba leyendo este en internet me puse a leer un poco ahí a echar el chisme que dicen que muchas personas tramitan la tarjeta de american express porque quieren un estatus o sea dicen no pues yo tengo una american express soy rico mira tengo mucho dinero cosas por el estilo pero ojo todos todos tenemos posibilidad de tramitar una tarjeta de american express tu pagando una anualidad de creo que 1200 pesos puedes tener una american express gold elite o no me acuerdo como se llama pero es una tarjeta de crédito que te da un monedero electrónico de casi 2000 pesos entonces pues ahí mismo se paga la anualidad aparte que te dan una anualidad totalmente gratis te dan una bebida en starbucks gratis creo en compras mayores de 90 pesos en starbucks entonces vas tú con dos amigos le compras un starbucks a tus dos amigos y tú tienes una bebida totalmente gratis entonces ahí mismo se va pagando la anualidad pero la primera anualidad si la pides por internet te sale gratis entonces no significa que tú tengas para estar pagando esa anualidad o sea no significa que tengo mucho dinero para estar pagando una american express porque es mi año gratuito pero ojo simbología significa o la gente le da un estatus a las personas que tienen american express en cambio otras personas dicen no pues american express no funciona no la aceptan en todos lados la verdad es que la mayoría de los lugares supermercados y todo eso si la van a aceptar sin problema pero ojo pues si esta es una tarjeta que como dice aquí Josman es una tarjeta dice una amex para fresear pues puede ser pero amex es el claro ejemplo de las tarjetas que se puede decir que 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 se puede tramitar así pero aquí dice depende mucho también del salario para tramitar la amex también puede ser pero hay personas les comento porque yo me metí en el chisme ahí al leer y había muchas personas que decían que no tenían un salario de mayor a 8 mil pesos 9 mil pesos 8 mil más o menos y les aceptaban la tarjeta y en el sitio dice que solamente aceptan a personas que ganan más de 15 mil pesos pero puede que tú por tener historial con otras tarjetas puede que te acepten ok pero bueno ese es un claro ejemplo de que una tarjeta te puede dar un estatus es lo que decía anteriormente un usuario que a lo mejor quiere una City Banamex porque pues City Banamex te cobra la anualidad y son pocas las personas que quieren estar pagando una anualidad en City Banamex yo estoy muy contento con Santander no me cobran absolutamente nada simplemente tengo que hacer una compra al mes pero tengo que yo por ejemplo tengo la tarjeta de crédito de 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 Aeroméxico y se ve muy bonita y tú dirás ah seguramente viajas muchísimo tienes una tarjeta de Aeroméxico la verdad es que no simplemente que yo tenía la tarjeta de crédito de Santander Cero la tarjeta de crédito de Santander Cero me dieron dos mil pesos nada más dos mil pesitos de línea de crédito y entonces yo empecé a utilizar la general historial crediticio y me dan la tarjeta de Aeroméxico blanca no la Aeroméxico la la mejor no 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 la Aeroméxico blanca la más básica y y con una una línea de crédito de 15 mil entonces si a ti te ofrecen una tú dirás oye pero es que o sea yo mismo me pregunté me dije a mí mismo a ver a ver este yo no utilizo Aeroméxico no viajo no viajo por por avión que voy a viajar probablemente sí porque por ejemplo ahorita en la escuela tenemos este varios viajes pero obviamente estamos en camioncito no pero qué pasa si si necesito de repente viajar a algún estado por algún tema del estudio del trabajo cosas por el estilo que ahorita como les comento yo no viajo pero pero si me están ofreciendo una mejor tarjeta con 15 mil pesos de línea de crédito a lo mejor yo no voy a aprovechar los beneficios de Aeroméxico que te dan muy pocos en cierta manera porque es la más básica de la de las tarjetas de Aeroméxico pero amigo me están dando una línea de crédito buenísima no lo voy a negar entonces la acepté pero pero imagínate si tú me ves comprando en el OXO pagando con una tarjeta de Aeroméxico vas a decir oye este men seguramente viaja cada día en Aeroméxico seguramente se transporta en vez de tomar en vez de tomar taxi se agarra un Aeroméxico para viajar obviamente no amigo obviamente no pero no significa que yo tengo el Aeroméxico porque viaje en Aeroméxico no significa que yo tenga una tarjeta de Aeroméxico porque viaje cada día no hombre no 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 simplemente porque el banco me la ofrece me da una línea de crédito buena y pues en realidad no pagas mucho por ella pero si tú vienes y quieres tramitarla de golpe y tú le dices a Santander mira quiero tramitar tu tarjeta pero pues no tengo historial crediticio gano muy poquito pues quizás te la nieguen siendo sinceros pero yo como ya tengo historial como ahí recibo depósitos en mi cuenta de Santander pues me la dieron a eso voy si tú veas a una persona con una tarjeta de Amex de American Express no significa que esa persona gane muchísimo dinero simplemente que tiene pues la accesibilidad ¿no? entonces yo gano el salario mínimo no podré tener una Amex dice el Joker pero si a lo mejor y si a lo mejor si tú te sacas una tarjeta de crédito con algún banco regular generas un buen historial crediticio a lo mejor y si tengas acceso a una tarjeta de Amex entonces ahí bueno ese tipo de cosas de que una tarjeta te da estatus probablemente sí pero no siempre va a corresponder a que tú tengas una tarjeta que una tarjeta defina lo que tú eres como les comento este pues a mí Santander me dio una tarjeta de débito que dice cliente preferente es una tarjeta dorada muy bonita les tengo que comentar eso muy bonita yo platiqué en un ya hice un video acerca de Santander busquen Santander y compro SMX y se ve muy bonita la tarjeta y puse una fotografía tarjeta de crédito de Aeroméxico se ve bonita muy bonita de los mejores diseños que pueden ver en tarjetas de crédito muy muy bonita entonces si tú me ves con esa tarjeta puede que pienses que gano mucho dinero o pienses que el banco me dio pues un buen trato a lo mejor que en este caso fue así no es que que me gane para viajar cada día a Japón y que me no obviamente no hay tarjetas que si te definen como tarjetas que si te te definen en cierta manera de tu tus ingresos no porque te te exigen que tú ganes tantos miles de pesos no pero la mayoría no entonces no pero bueno aquí va todo este tema lo que un comentario nos decía que una tarjeta te puede dar que solamente una tarjeta o quería tramitar una tarjeta para ofreciar o sea para que se viera que tiene dinero o algo por el estilo entonces hay tarjetas que si te pueden es como la vestimenta no si tú te vistes así con saquito de todo eso denotas que a lo mejor tienes dinero no o que eres una persona exitosa que eres una persona que trabaja en un lugar importante tanto cosa por el estilo me entienden ya no quiero hablar de ese tema pero creo que si entendieron el punto muchas gracias a Heriber de Jesús fino a García por esos 10 pesotes muchísimas gracias por esa donación saludame please dice Leo Herrera saludos a Leo Herrera si es para presumir que tienes dinero usan las de en borsa y ya las de debito necesitan ingresar como mil pesos al mes creo que también las de City Banamex hay unos que si tienen un esquema muy ¿qué estudias bro? estudio tecnologías de la información vamos para la ingeniería ¿qué hago para donar el Diesel Joker? pues aquí en YouTube te muestra el botoncito de Super Chat ahí le picas y te dice cuánto quieres donar y te pide tu tarjeta y todo eso pero pues no es necesario muchas gracias por por la por el interés ¿vale la pena comprar el Xiaomi Mi A3? yo lo compré por casi cuatro mil pesos aquí en México si Alexis si tú lo vas a comprar pues yo creo que vale la pena aunque la pantalla dice que luego no tienen la mejor calidad posible pero bueno saludos a Wolf Music que dice que sube videos de 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 música veo que se emocionan mucho por el color la forma y la marca y lo demás play tutos yo te voy a ser sincero a mí me encanta revisar ver las tarjetas me encanta yo comúnmente no lo asocio por el tema de que esta persona tiene dinero porque yo ya conozco o sea yo puedo ver que tiene una tarjeta digamos de como por ejemplo la Aeroméxico Blanca yo veo que una persona lo tiene yo sé que esa persona pues a lo mejor no lo veo no lo asocio tanto con su nivel económico o socioeconómico mejor dicho pero si por ejemplo veo que viene con una Infinite de Aeroméxico pues yo sé en ese caso creo que sí se podría asociar un poco más a su nivel socioeconómico pero ojo eso no define de que la tarjeta sea buena eso es muy importante pero bueno ese comentario salió a raíz de un usuario que decía que quería una tarjeta para ofreciar una tarjeta para en cierta manera como para elevar un poco su estatus todo es válido todo es válido dependiendo de la persona yo en lo general me gustan mucho los diseños de las tarjetas me gustan demasiado cuando veo una tarjeta bonita la quiero tener siendo sincero a lo mejor no me gusta tanto su producto tampoco es como para presumir ojo eso es muy importante no quiero una tarjeta bonita para irla ah mira tengo esta tarjeta bonita no pero yo sí este me gusta mucho ver las los diseños y todo eso no que ya te ibas cabrón pues ya me iba pero pues se puso la plática buena pero bueno si quieres que me vaya pues me voy no importa el tema ya me voy pues ahorita en unos 15 minutos es que se pone buena la plática sacaron ese tema y me dio mucho mucho este mucha curiosidad hablar dice Lipsy hola hola como estás Lipsy bueno saludos a Alberto García que ya me mandó su nombre aquí por whatsapp denme un momento creo que ya se llenó el chat de ya se llenó el chat de creo que no todavía no me dice aquí que tenemos 190 miembros se me se me amontonaron todos los ok ya vamos a cerrar el grupo ya se llenó déjenme checar esto ok ya les doy dos minutos más para que se metan porque ya voy a cerrar el chat nos ha sentido mi amor y ya vamos a cerrarlo ya vamos a cerrarlo disculpo para los que no se metieron ya está anulado el enlace lo siento porque uber realiza un cargo ah es de las el pago la no me acuerdo cómo se llama la preautorización algo así es normal que hagan eso para checar que la tarjeta sea activa bambajío no he checado sus tarjetas no te podría comentar al respecto pero bueno entra tiempo genial adrián porque ya bueno vamos a leer tu comentario este gustavo nada más que ahorita ya es muy tarde creo que si ya es casi las dos entonces voy a voy a cenar todavía no he cenado por aquí está mi plato me puse mi plato dije vamos a cenar después del directo pero ya me pasé muchísimo porque según yo nada más iba a tardar 40 minutos pero bueno me dicen aquí que prefiero Uber o Didi amigo Miguel Ángel yo vivo en Acapulco no tenemos esos servicios así que no te puedo comentar cuál me gusta más la de HSBC vamos a a traerles reseña muy pronto pero bueno las personas que utilizan Telegram son equivalentes a las habitantes de la Antártida pero bueno muchísimas gracias a las casi 600 personas no sé díganme cuántas personas les sale a ustedes porque a mí creo que se me volvió aquí el contador me dice que son casi casi 600 personas no sé no sé si sea cierto comúnmente trato de hacer directos todos los viernes algunos directos perdón tienen sorteos verdad pero ahorita no no hay sorteos porque abrí el chat de Telegram pero probablemente el siguiente sorteemos una tarjeta de Google Play es correcto si hay como 500 gracias a los que están poniendo a Daniel a Pista a Manuel a Adrián a Irving a Ed a Mr. Fidelon uno a todos los que están poniendo cuántos había como a qué horas probablemente como a estas horas como a las 10 porque luego se me hace muy tarde pero bueno cuando te van a reembolsar aliexpress si es por mercado pago probablemente hasta dos semanas tienes que tener muchísima paciencia en los reembolsos hay que tener demasiada paciencia porque si son 600 comentamos los mismos pues suele suceder si tú ves por ejemplo un video de Luisito Comunica tienen 11 millones de visitas y solamente como 100 mil comentarios o aproximadamente le calculo o sea no todas las personas comentan algunas abren y están escuchando quizás alguno abrió la pestaña y lo dejo ahí viendo y como si nada pero bueno vendo pan dice que ya no funciona el enlace del grupo pues es que hubo un tope solamente se abrió para 300 personas ya llegamos a las 300 personas una disculpa de verdad una gran disculpa para las personas que no se pudieron meter al grupo vamos a volver a abrir el grupo dentro de dos semanas vamos a hacer una limpieza de usuarios que ya no están necesitamos que el grupo sea muy vamos a decirlo así selecto pequeño el grupo muy muy concentrado de personas que realmente participan vamos a estar haciendo sorteos por ahí vamos a estar respondiendo varias dudas pero bueno si ya no sirve ya no sirve es que lo tuve que cancelar una disculpa para los que no pudieron porque yo les había dicho que solamente lo íbamos a hacer hasta los 1200 usuarios y se metieron un poquito más entonces no yo sé que quiere entrar Logan pero es que por el tema de que el cupo lo tuve que limitar una disculpa de verdad una disculpa me gustaría dejar a muchos más entrar pero déjenme es correcto como dice Ricardo uno a veces nada más quiere escuchar el video y de repente está haciendo otras cosas que a muchos los que están aquí muchísimas gracias por escucharme tan siquiera a lo mejor no comentan porque están ocupados pero bueno me suscribo ahora mismo compa muchísimas gracias yo estoy en tecnologías de la información estamos en lo mismo Adriana espero que que te vaya perfecto en tu carrera como esperan que en Acapulco alguien use Bambajío es como si quisieran que alguien en medio usara pierte algo Fernando el panda aquí en Acapulco si tenemos Bambajío y de hecho este de hecho si puedo pasar a Bambajío puedo pasar a preguntar aunque también está en su página web pero vamos a checar es que no sé Bambajío me parece pues un tema es muy pequeño para que yo esté hablando yo tendría que hablar de una tarjeta que realmente haya la oportunidad de que muchas personas puedan acceder importantísimo si yo hablo de una tarjeta que solamente pocas personas pueden acceder pues no tiene mucho caso entonces si Irvin lo que pasa es que ya se canceló vamos a abrir el chat después en otra ocasión ok no se preocupen pero si Miguel Ángel el problema es que Bambajío es que es muy limitado entonces si hablo de eso algunas personas pues no van a poder no van a poder obtener la tarjeta van a querer probarla pero no van a tener ese acceso yo tengo doctorado en flojera dice pista Metin no tengo información al respecto ahí si nos cuentas para ver en Aguascalientes si tenemos Banregio no pero él decía Bambajío ah por ejemplo Banregio tampoco hay pero yo hablé de Banregio porque ellos ofrecen una tarjeta como se dice digital que todos pueden tramitar desde cualquier lugar porque si no pues no podría hablar de ellos es correcto como dice aquí Luis Ricardo en TV no se puede comentar ah es correcto doctor Harrison algunos no pueden comentar si cambian la cero ya no podremos frecidar dice es que aquí Héctor aquí en Acapulco no tenemos Uber no tenemos nada de eso me gustaría me encantara que estuviera Rappi vamos a hablar muy pronto de la tarjeta Rappi vamos a leer aquí reporte a los de Uber es que fíjense que no sé cómo está el tema de Uber no sé cómo está el tema de Uber yo también quiero utilizar Uber yo quiero utilizar Didi yo quiero utilizar bueno aquí el servicio de taxis no es tan malo bueno si es malo pero no tanto como veo que hay en otros lados que si se pasan demasiado aquí pues de cierta manera no está tan malo pero servicios como Rappi estarían perfectos aquí aunque yo sinceramente vivo en una parte de Acapulco que no es central entonces sería muy difícil que hubiera entregas hasta mi casa verdad pero cuando estoy en mi escuela y que se me olvida comprar algo se me antoja algo de una tienda de una cafetería perfecto que ya perfecto Rappi porque también luego que se me antoja de comer algo tener que ir tener no 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 es muy caro el taxi en Acapulco si es caro tampoco te voy a decir que no pero en cuanto a la calidad yo bueno es que por aquí pues donde yo vivo no 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 le veo tanto problema de que es caro es caro pero yo creo que más se pasan con los turistas yo creo que más se pasan por 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 los turistas verdad pero pues aquí por la bueno es que si tenemos muy mal el transporte tenemos aquí el el llamado a cabús que es como el metrobús creo que tienen la ciudad de México para que se dé una idea pero está ahí deficiente muy deficiente nuevas tarjetas que vendrán la tarjeta de mercado pago tarjeta de mercado pago creo que ahí viene a una tarjeta que se llama BNX algo así creo que sí y otras tarjetas que vamos a hablar muy pronto en Guerrero ahí va B por banco B por más creo que no no te sabría decir no creo que no la tarjeta mío me pasa algo como Broxel creo que no tienen algo distintivo y por lo tanto no quise hablar sobre ellos me molesta que cuando vas a los bancos te ponen muchos requisitos para las tarjetas sin anualidad es correcto a ellos lo que les interesa es que tú les des dinerito entonces si te si ven una tarjeta que pues no les interesa o que no no les va a dejar algo pues a lo mejor y no espérate espérame 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 estoy en medio que dice Luis Ricardo sí sí puedes el detalle no es recomendable tengo una tarjeta de banco con su matriz estando tan lejos menos que fuera un banco es correcto es muy caro el taxi aquí en Acapulco ok vamos al error último y donde dejaste el acento costeñito Marcos ahorita porque pues estoy hablando así muy muy fuerte o sea estoy entonando un poquito más la voz pero no hombre hubieras de ver aquí entre los amigos se me sale lo costeño sin ningún problema y de repente a veces aquí cuando grabo los videos como esto es que aquí por ejemplo en Acapulco de repente se dice mucho el pues sí pues cosas así entonces a mí se me sale la tarjeta de Rappi me parece muy buena pero solamente funciona o es perfecta para las personas que tienen justamente el servicio de Rappi en su ciudad si no pues no te vale para nada la pena ya se llenó el chat es correcto Diego lo siento si no pudiste entrar ya se llenó el chat lo bueno de Bambají es que puedes retirar en cajeros de otros bancos sin comisión es correcto tienen muchas alianzas tarjeta de guardito para asociar a Paypal es correcto te funciona sin ningún problema es correcto Rappi es un servicio muy bueno y además que tiene muchas promociones pero el problema de aquí es que no está listo no está activo no lo puedo utilizar aquí en Acapulco paso a retirarme descansen chavos nos vemos este tunder llegué aunque un poco atrasado dice Kat muchas gracias Kat muchas gracias que ya veo que siempre estás al pendiente de los videos y comentas eres siempre de los primeros yo siempre a ver algunos porque muchos usuarios luego me dicen oye te acuerdas de mi a veces no a veces si a ti me acuerdo por tu nombre Kat Black son uno de los poquitos que todavía cobran un peso por mover la pancita todavía no cobran bueno la tarjeta de Broxian a mí no me gusta tanto la verdad de qué parte de Acapulco eres no te puedo decir pero bueno no yo vivo por te puedo decir que yo vivo por la zona no la zona de la costera costa azul no para allá no yo vivo más para la zona de aquí la zona que nadie quiere entrar aquí no hay rapi en Acapulco no hay rapi no quieren no sé por qué no entra rapi aquí si por temas legales porque no ven un negocio en sí pero el negocio está porque en Acapulco hay mucho mucha pues aquí hay muchas personas en Acapulco y hay hay mucho este turista que luego viene y pues hay que necesito comprar mi cerveza donde lo compro lo pido por rapi me llega mucho más me llega más rápido el rapi yo sé que tú no te acuerdas de mi mister fidelon pues ya no me acuerdo fidelon que tienes un nombre medio raro no aquí en rapi todavía no hay por sector 6 no más para acá más para el rena por nada te voy a decir eso porque si no luego me vienen a secuestrar amigos en un video mío se publicó mi dirección imagínense pero bueno no pasa nada no me van a venir a secuestrar verdad amigo no me secuestren por favor no tengo dinero no puedo secuestrar no secuestren que les voy a dar que les voy a dar puras deudas amigos si quieren secuestrenme les doy mis deudas ¿qué escogerías para una tarjeta de débito Ancopel BBU Santander a mí me encanta Santander y ojo a lo mejor porque soy un poco fanboy de Santander o sea me gusta Santander porque fue el banco con el que me dio una tarjeta muy completa el banco con el que tuve mi primera tarjeta de crédito con el que me dio una tarjeta de crédito muy buena entonces me encanta Santander he tenido una buena experiencia de los más completos me gusta mucho su aplicación BBB Ancomer también es un banco muy bueno City Banamex tiene muchas comisiones así que vamos a dejarlo a un ladito pero si tú utilizas mucho una tarjeta de débito perfecto pero ¿qué más te iba a comentar? pues una tarjeta ojo esa de los bancos comunes y ya después pongo ok vamos a poner primero Santander después Bancomer que no lo he utilizado pero es muy bueno después Banco Azteca que Banco Azteca muchos discriminan a Banco Azteca a ver aquí quiero comentarles algo muchos dicen no que Banco Azteca es para los pobres que Banco Azteca no no vale la pena así yo no lo digo muchos usuarios me han comentado eso y yo les porque en el en el video que les hice decían no Banco Azteca no que Banco Azteca es mucha fita decían el banco mucha fita pero quedanme que es uno de los que su aplicación de Banco Azteca hace años ahorita la aplicación que tienen no es una basura pero hace mucho tenía una aplicación muy buena completísima era mejor que la de Santander imagínense pero ahora la actualizan una aplicación super fea pero bueno guardadito tienen los suyos muy buena tarjeta ni Uber Eats no hay nada aquí no no somos paisanos dice aquí por mi casa en Mérida hay Rappi pero no llega a los es correcto también está ese tema Leiva que a lo mejor si existe el servicio aquí en tu local en tu ciudad pero a lo mejor no llegan hasta tu casa entonces también eso es un problema yo te mandaría regalos Héctor a lo mejor y si yo a lo mejor les doy mi dirección oigan mándenme cosas pero imagínense me envían cosas ilegales y me me atrapen aquí no me envían una bomba cuando la abra a la el paquete explota no hombre no hombre no 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 imagínense me explota la bomba no te creen que van a estar enviando cosas así no me van a enviar un rollo de papel de baño van a enviar un jabón ya los conozco ustedes el joker nos dice que somos 660 personas genial muchos saludos a todos los que están por acá queremos tu dirección para mandar un regalo no hombre luego me van a poner van a sacar una cuenta y van a poner que viven aquí y de repente van a llegar y van a decir van a llegar a mi casa señor venimos a cobrarle su deuda con Coppel y yo oye que pasa yo que yo que tengo que ver con Coppel no tengo ni cuenta señor usted se llama a ver como decía aquí usted se llama Ed yo no soy no es que pusieron su dirección esa es la suya no manches no bueno no puede pasar eso estoy exagerando pero bueno a ver se me olvidó comentarte que mi anualidad de Amazon ya se me fue notificado ah si si Ricardo ya si el de la de la Prime si 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 gracias Tecno Acoso por tu comentario recomiendas la tarjeta digital de BBV a Bancomer si 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 muy buena pues yo 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 sinceramente no creo que Banco Azteca sea feo Irvin tranquilo ese te lo respondería pero vamos a esperar un video que estoy haciendo editando al respecto oigan ustedes pueden utilizar Kodi yo intenté utilizar Kodi desde Santander pagando a BBV a Bancomer y no funcionó funcionó perdón y al revés viceversa hice el proceso y también realicé el el proceso directamente de la aplicación de Kodi y no pude no pude utilizar Kodi bueno esto fue hace unas dos semanas pero bueno no pude utilizarlo en donde vivo Uber Eats no llega por un margen de una cuadra eh Jim podrías comprar en el buen fin en el buen fin ponen ponen buenas yo soy aire dice no es que Kodi mencionaron que iba a ser la revolución y yo se los dije se los dije en un directo Kodi puede que que sea una una opción pero que no va a venir a sustituir el dinero en efectivo para nada que que ventajas dice te mando una tarjeta de regalo no tutoriales no tutoriales matan no que ventajas tenía Paypal que ahorita ya no por las bueno solamente el tema de que podías mantener saldo en tu cuenta es el único que cambió saca la mota carnal dicen que desconfiado la neta no 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 pero hay cosas que se tienen que mantener en privado no la dirección es importantísimo mantenerla privado obviamente uno por el tema del nombre todo eso pues al final en cuentas te encuentran y toda esa cosa no entonces pero la dirección si cosas que que trato de mantener siempre un poco de hecho una vez este se compartió mi número telefónico pero bueno ya eso son cosas que pues que pasan o sea lo bueno es que no me han llamado bueno de hecho si me están me están llamando pero de de Movistar que se me va a cambiar y cosas por el estilo y siempre marcan a la misma hora ay me da coraje pero bueno es su trabajo no hola te venimos a cobrar un préstamo que pidió por la compra de un tesla no hombre tráiganme el tesla más de 700 en directo fíjate creo que se bugueó esta cosa no sé si de verdad seamos 700 en directo lo mayor que habíamos tenido eran aproximadamente 200 300 pesos un día que también nos quedamos un día que estábamos revisando las ofertas del buen fin el año pasado es correcto nos quedamos y estaba yo susurrando despacito porque ya había muchas este ya era muy noche y en esa ocasión estaba en un cuarto que se escuchaba mucho entonces trataba de de no hacer tanto ruido y ahorita si podemos seguir hablando chiste chiste es claro si es mami también dice yo empecé a desconfiar de toda la gente desde la primera clase de seguridad informática de nada a mí me gusta utilizar la tarjeta guardito pero no hay muchos cajeros automáticos bueno eso sí es cierto pero pero no hay que no hay que olvidar que Electra hay muchísimos en México y también como se llaman Banco Azteca hay muchísimos hay también Salinas y Rocha y todos esos lugares donde puede haber un Banco Azteca y te mando un soporte para Google Home Mini en serio híjole ya me ya me ya me ya me me llamó la atención aquí tengo mi Google Home Mini que casi no lo utilizo mucho quería automatizar tengo unos este como se llama enchufes inteligentes pero muy pronto los van a ver me llegaron de Aliexpress ok Google recuérdame compartir mi dirección ¿cuál es el recordatorio? compartir mi dirección ¿cuándo quieres recibir el recordatorio? dentro de cinco días perfecto ¿a qué hora? ah que la chinga a las una de la mañana perfecto te lo enviaré el jueves a la una de la mañana no sé si ustedes escucharon pero ahí está mi Google Home muchos me me decían este una disculpa a los que se les activó su Google Home una disculpa a los que se les activó su Google Home perdón por decir ok Google pero bueno este ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó aquí? una disculpa una disculpa a todos los que les activé su Google Home una disculpa pero bueno los Electra son como los Ox es correcto una disculpa a los que ya no pudieron entrar al grupo de Telegram necesaria una disculpa pero bueno ok tengo una duda ¿por qué van a ser? el código de Telegram se canceló porque llegamos al límite créanme que me sorprendió que llegamos a mil tres bueno fueron trescientas personas las que se unieron en serio se unieron casi trescientas personas muchísimas gracias es que se limitó el grupo entraron rapidísimo y pues se llenó una disculpa a los que ya no pudieron entrar dentro de dos semanas vamos a volver a compartir el enlace quiero que sea un grupo muy selecto de personas muy pequeñito para que podamos organizarnos perfectamente bueno me gustaría quedarme unos diez minutos más quince minutos si me llegan algunas preguntas de ustedes voy a seguir respondiendo con mucho gusto ¿qué les parece? vamos a responder cinco preguntas más porque somos muchas personas muchísimas gracias por todas estas personas pero es que yo me quedaría muchísimo más tiempo pero tengo que responder varios mensajes ustedes díganme no sé puedo quedar un ratito más pero déjenme checar ¿va? ¿qué pasó con Cuenca? vamos a tener el video de Cuenca muy pronto yo creo que el día de mañana pasado o hasta el lunes vamos a tener video de Cuenca ¿vale la pena el Google Home? pues depende para que lo utilices si quieres para automatizar tu casa y cosas por el estilo yo creo que si te va a funcionar muy bien pero tienes que tener las herramientas necesarias como por ejemplo también comprar luces que se puedan controlar mediante el Google Home que trabajen con Google Home y también tener algunos aparatitos que te funcionen que te ayuden como conectores de como se llama de enchufes que se pueden conectar mediante el Google Home y te va a funcionar perfecto Google Home funciona perfecto también para tenerlo en tu cuarto y poner música a mí me encanta poner música por Google Home aunque a veces no me entiende es muy tontita vamos a ser sinceros es muy tontita de repente le digo ok bueno ya no voy a decir ya no voy a decir esa palabrita porque de repente se les activa mucho su asistente personal pero bueno de repente le hago ciertas preguntitas o que oye súmame tanto y tanto y se confunde en serio se confunde y yo me quedo como rayos soy yo el que no sabe dar indicaciones o eres tú la que no me entiende a veces me da coraje obviamente si así así es no es una cosa súper inteligente que va a entender todas las palabras de repente le digo pues hazme un recordatorio para mañana y me dice no puedo hacer cosas en el pasado y yo le estoy diciendo como te estoy diciendo que quiero algo vamos a intentarlo no sé vamos a avance déjeme déjeme no no puede comprar el Alexa por $78 ¿qué tarjeta de crédito podría sacar que me pida muy pocos requisitos? una tarjeta de estudiante si eres estudiante te queda perfecto miren vamos a intentar hacer lo que les comentaba a ver si me sale me voy a mutear cuando diga la palabrita del asistente para que no se abra los de ustedes recordarme ¿cuál es el recordatorio? que eres una tonta perfecto que eres una tonta ¿cuándo quieres recibir el recordatorio? mañana coño mañana es futuro mañana mañana solo puedo configurar recordatorios a futuro ¿cuándo quieres que te lo recuerde? ¿ve? cancelar solo puedo configurar recordatorios oh rayo ¿cuándo quieres que te lo recuerde? cancelar lo siento no pude crear el recordatorio no sé si se escucha yo según estoy escuchando su voz de google home ¿qué pasa? que le digo que quiero un recordatorio para mañana y me dice que no hace recordatorios para el pasado o algo así dijo ¿no? o no dice que solamente hago recordatorios a futuro mañana futuro ¿no? o sea mañana pero no dice que no a lo mejor piensa que le estoy diciendo en la mañana ¿quién sabe? entonces la la opción que yo le he dicho es que a mí me sirve muchísimo para los recordatorios muchísimo le digo bueno le digo la palabra de google y entonces me le digo ¿sabes qué? recuérdame que dentro de tantos minutos o que en tantas horas tengo que enviar un trabajo porque luego así me pasa de enviar un trabajo entonces ahorita en mi teléfono tengo un recordatorio de realizar el examen inglés que creo que hasta ahora ya se cerró realizar el respaldo de mi computadora revisar la publicación revisar la tarjeta de HSBC o sea ya tengo anotado aquí para revisar la tarjeta para realizar el video de HSBC entonces me encuentran los recordatorios porque de esa manera yo siempre se me olvidan las cosas entonces si por ejemplo un suscriptor me dice no pues ahorita te envío un mensaje y yo le digo si ahorita lo checo a lo mejor se me olvida entonces agarro el google home le digo que me lo recuerde me llega una notificación a mi teléfono y pues en mi teléfono me llegan las notificaciones entonces obviamente me sale ahí la pantalla y lo tengo que cerrar entonces voy cerrando uno por uno pero voy viendo cuáles son los recordatorios entonces me funciona mucho para eso para poner música también les enseñaría pero pues se va a poner música con derechos de autor si vale la pena pues quizás sí pero pues yo no lo utilizo mucho para el tema de automatización y todo eso entonces muy pronto a lo mejor y sí pero bueno no el grupo se acaba de cerrar una disculpa para los que acaban de llegar llevamos más casi dos horas en directo y pues lamentablemente se cerró el cupo la siguiente la siguiente semana perdón dentro de dos semanas o si no la siguiente semana vamos a hacer una limpieza del chat y vamos a abrir de nuevo el grupo de tele lo más seguro es que la siguiente semana hagamos un sorteo en directo no sé si les parezca un sorteo vayan poniendo vayan diciéndole a su asistente personal que les recuerde que el día viernes el siguiente viernes vamos a hacer un directo aproximadamente a las nueve de la noche diez de la noche porque luego no como las nueve nueve diez no un poquito más como las diez porque si los viernes paso a comprar el súper entonces paso tranquilo llevo a mi casita entonces llevo cansado como ahorita no he comido este y para que nos para que muchas personas entren entonces vamos a sortear una tarjeta de google de google play no de amazon de 300 pesos 300 pesos se van a llevar y y este bueno como dice aquí fernando el grupo ya se cerró su arte perfecto a los que una disculpa a los que llegaron tarde lo siento es que así son las cosas pero bueno no se preocupen dentro de dos semanas abrimos el grupo y a ver déjame checar aquí si me escucho ok y dentro de dos semanas volvemos a abrir el grupo y este viernes que viene hacemos un sorteo que les parece se lo recordará mi asistente de google tarjeta google play la tarjeta google play probablemente también es correcto te puedes despertar con la música que te guste es correcto también lo puedes hacer está muy bueno la verdad también me sirve para alarma porque les voy a contar algo antes de irme está perfecto este esta cosa de alarma porque suena una alarma y para apagarla no es como tu teléfono que lo tienes a un lado y le picas y ya apagaste la alarma esta no esta alarma es canija porque tienes que bueno empieza a sonar el sonido de la alarma y para que se calle tienes que decirle la palabra mágica no se la voy a decir para que no se active su bueno lo voy a decir tienes que decir ok google y tienes que decirle stop o detente o cancelar o algo así cállate cállate entonces le tienes que decir eso para que se quite y si tu estas ok o sea bien dormido super dormido pues no te va a hacer caso pero tienes que estar bien despierto para que te escuche bien obviamente si lo tienes a un ladito le puedes hasta susurrar que ya se calla ya ya me este stop o algo así pero si estas muy lejos como es mi caso no estoy tan lejos pero si esta un poquito lejano de mi cama tengo que hablarle tengo que hablarle bien tengo que darle la indicación correcta y para eso obviamente me tengo que estar totalmente despierto en mis 5 sentidos entonces es canija porque esta sonando esta sonando hasta que yo ok google stop y luego no me entiende y le tengo que volver a decir es perfecta como despertador pero bueno despiértame con un cumbio bien loco que tienes online hacen ofertas en el buen fin la mayoría la mayoría también puedes aplaudir para que se apague si Gustavo pero mira es mejor que tu lo digas porque de esa manera te vas a despertar así o sea porque pues se aplaude y ya no tiene chiste pero bueno ahora si una disculpa a las personas que no se pudo leer su comentario muchas gracias a las casi 700 personas muy raro que hemos llegado 700 personas aquí muchísimas gracias muy pendientes al siguiente al siguiente al siguiente viernes va a haber un sorteo muy bueno entonces estén pendientes yo me despido muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias vamos a el grupo de disco expiró pues sí después vamos a checar eso de disco muchísimas gracias no me voy a poder despedir de todos me gustaría despedirme de todos pero de verdad necesito comer no he comido en hoteles de Acapulco ah es muy bonito Acapulco les recomiendo antes estaba un poquito inseguro pero ahorita en la zona hotelera y todo eso no está muy bonito Acapulco visiten Acapulco probablemente un día me puedan conocer vamos a ver bueno bueno nos vemos hasta la próxima ahora sí una disculpa de que quiero leer todos sus comentarios yo sé que después después de que me vayan van a empezar a llegar muchos pero bueno gracias a todos de verdad los estoy leyendo los voy a seguir leyendo pero me tengo que ir nos vemos hasta la próxima vamos a ver si ponemos un audio por acá para que no nos vayamos así vamos a bajarle un poquito por acá ok vamos a poner esta vamos a irnos con un poquito ven a Torreón imagínate en cuanto termine la canción me voy nada más los voy a estar leyendo muchas gracias por estar aquí muchas gracias Cat Black no y ahora tengo que checar los mensajes de Telegram que son muchísimos no puedo poner cumbiones van a quitar el directo ya de hecho me duele mucho la garganta ya estaba mal de la garganta saludos desde Panamá también desde aquí de México a ver si el próximo te alcanzo a ver estaré pendiente de Justman a tu comentario a ver si te veo por ahí y de la garganta no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al fin tienes voz de hombre. Ahora sí, adiós.